¿Cómo jugar sorteo especial? El sorteo especial se celebra una vez al mes y participan 60.000 números que van del 1 al 60.000. Se lleva a cabo en dos series y ofrece un total de 80.683.600 pesos, repartidos en 12.896 premios. Solo tendrás que entrar en tu lotero, elegir tu número y adquirir tu cachito. Es muy sencillo. Les deseamos mucha suerte.